Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional para el público en general sobre el tema de que no se apague la lumbre a cargo de los invasores de Nuevo León. Hoy tenemos... Avena. La canción está en tono de la bemol. Vas a pisarlo así. Traste seis, cuerda cuatro. La tercera cuerda no se toca porque vamos a bajear. Luego, traste siete y traste ocho. Para bajearla es aquí. Ok. Luego, la segunda de la bemol. Mi bemol. Aquí. Traste siete, ocho y diez. Y esta bajea aquí. También, para el intro y el intermedio vamos a utilizar un mi bemol siete. Y este baje así. Igual. Igual. Y también vamos a utilizar la tercera. Re bemol. Aquí. Traste cinco, seis y ocho. Y baje así. Ok. Bueno, voy a enseñarles el intro. Trae adornos y trae unas pequeñas complicaciones. Si quieres irte directo a la cantada, voy a enseñar la canción con bajeos. Vete a esta parte del video. Si no, pues el intro sería así. Empiezas en mi bemol siete. Y cambias a mi bemol. Solamente que con el bajeo secundario. Y haces esto tres veces. Dos. Tres. Cambias a tercera. Segunda. Y haces un adorno. Con este dedo. Te pasas aquí. Traste seis. Cuerda cuatro. Luego bajas aquí. Traste cinco. Cuerda dos. Con el meñique. Traste. Ocho. Y seis. Ok. Te vas directo a la bemol. Ok La primera estrofa Vamos a hacer tiempo aquí La primera estrofa Vamos a hacer tiempo aquí en la bemol Y luego entramos Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no paro a olvidar La pena que me aniquila Muy lento quiero sentirla No me la quiero arrancar Ok La canción sí está un poco rápida de ritmo Pero pueden hacerla más lenta Es a su gusto Empiezan La bemol En cuanto dicen quiero Tienen que caer a mi bemol Quiero tomarme unas La bemol Copas Regresan Mi bemol Que vengan unas tras otras Ok El chiste es alternar Mi bemol Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no paro a olvidar En dar cae a mi bemol Lo que sigue Todo el verso que sigue se van a quedar aquí atorados en mi bemol Pueden hacer variantes ¿A qué me refiero? A que están tocando Cambian a mi bemol 7 Se quedan Regresan al mi bemol normal Cambian El chiste El chiste Es que jueguen con estos dos acordes Obviamente No pierdan la secuencia de los bajeos Es libre ahí Como quien dice Nada más no salgan del mi bemol Lo que sigue que es La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar La bemol Les digo Pueden hacer variantes Igual Si gustan Pueden quedarse todo el tiempo en mi bemol La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Esta sería La primera estrofa Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar La siguiente estrofa Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar Quiero llorar por su amor Hay una variante en los cambios Empiezan aquí Cae directo al mi bemol Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me Cuando cae una queda Chequen Queda De lo hermoso de su amor Están aquí en la bemol Y van a contar Un Dos Tres Y caen a re bemol ¿A qué me refiero? Mientras están cantando Pasan tres tiempos en la bemol Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Hago esta aclaración Para que no se pierdan A la hora de hacer el cambio Por la velocidad de la letra Queda De lo hermoso De su amor ¿Ok? Entonces están Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Luego Cambian para acá Segunda Lo que me resta Primera es vida Quiero Y segunda Esta herida Quiero llorar por su amor Lo que me resta De vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Entonces la estrofa sería Quiero llorar por su amor Quiero llorar por su amor Quiero llorar por su amor El estribillo principal La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Empiezas en la bemol Empiezas en la bemol La pena que me hace A tercera Re bemol Garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear En el yo O un poquito antes del yo Cambian a mi mi amor Yo la quiero Saborear Que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero Saborear La bemol Se quedan Que no se apague la lumbre Es mi bemol Lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir Y también Llorar Aquí como son cambios rápidos Nada más dan el primer bajeo Sufrir Y también Llorar Ok Todo esto La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero Saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir Y también Llorar Luego Sigue el intermedio Es igual que el intro Y luego La estrofa que sigue Pues Es la misma secuencia Que las anteriores Chequen No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me reo del martirio Al no poder conseguirla Y pues ya Para terminar Rematan otra vez Con la pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir Y también Llorar Y con todo esto Arman toda la canción El final no tiene chiste Y bueno Como les dije Al inicio del video Quizás yo la estoy tocando Muy rápido Si ustedes la quieren hacer Más lenta No hay problema O sea algo como esto La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear No hay problema con su velocidad Mientras respeten Donde cae cada acorde Pero bueno Espero les haya servido este video La verdad es que es un video Muy para Pues la gente Nueva Echenle ganas al instrumento Hay muy buenas canciones Y pues esta es una de ellas Ya saben Como siempre Dejenme sus comentarios Si son buenos chidos Y si no También serán bienvenidos Y una disculpa Porque pues ahora ando Pues con pans y cosas Y la verdad Acabo de levantarme Pero Quiero grabarles este tutorial mañanero Bueno Ahora sí Bye Bye